Una orquesta sinfónica que va a estar presentándose en forma gratuita aquí en Villa Carlos Paz, la gota que contenía el océano. Se van a presentar en Carlos Paz con entrada libre y gratuita. Ya tenemos a Isis, tenemos a Germán. A ver, bienvenidos. A ver si tengo... ¿Estás muteado? Vi a Germán solamente. A ver, Germancito, sí. Ahora sí, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Marcelo, por darnos este espacio. La realidad es que somos un... Un coro. Un elenco. Claro, en el cual se divide en lo que es el coro y lo que es la orquesta. Claro. Un grupo bastante ecléctico porque está compuesto por instrumentistas que son profesionales o aspirando a ser profesionales. Y con dos coros que son de vocación. Entonces es una mezcla particular, pero bueno, que genera lo que estamos buscando, ¿no? Que es ese tipo de diversidad entre distintas áreas musicales en este caso. ¿Vos sos el director, Germán? Soy el director, exactamente, sí. Mirá vos, director muy joven. Qué bueno. Sí, sí, sí. No tanto, tengo 32 ya. Es re joven. Re joven. Re joven, Germán. Che, y contame un poquito, qué hermoso nombre, la gota que contenía el océano. Exactamente. Bueno, la gota que contenía el océano está asignado en base a un contexto sufí, que es, básicamente, que dice que así como cada gota contiene a todo el océano, cada ser humano contiene a toda la humanidad. Esto está extraído, digamos, de este concepto sufí y es un concepto que agarra el compositor que se llama Christopher Timm, es un compositor estadounidense muy jovencito también, que lo que hace es agarrar música y simbolismos, quizás a veces esotéricos, otras veces un poco más religiosos, pero de distintas partes del mundo. Y toma también esas características musicales que tiene cada una de las culturas. Nosotros vamos a interpretar música persa, música hebrea, música de África, de distintos puntos de África. Es bastante, ah, música japonesa también, es muy variado en ese sentido, pero está todo contenido en ese contexto, en este concepto que es la gota que contenía el océano. Claro, qué hermoso y la verdad que está bueno. Bueno, y se van a presentar acá en Carlos Paz con entrada libre y gratuita. ¿Dónde va a ser esto? Exactamente, esto va a ser en la Iglesia del Carmen, ahí en el centro. Ah, qué lindo. Sí, la verdad que es un espacio muy lindo, muy amplio para poder llevar a cabo el proyecto. Y bueno, la idea sería que pueda participar todo el público de Carlos Paz, básicamente porque es un proyecto que nació en Carlos Paz. está conformado por el coro Navegantes, que es un coro que es de Carlos Paz, nació en Carlos Paz. Es una idea propuesta por ellos y por el grupo vocal Fuga 2, que es un grupo vocal de Córdoba, que ya tiene 13 años de trayectoria. Es un grupo con muchos años. Y después la orquesta fue básicamente la mano de instrumentistas amigos y conocidos que se conforman como una orquesta específicamente para este proyecto. Qué bueno, qué buena idea, la verdad que es fantástico. Y se van a estar presentando después en el Teatro Real, ¿no? Exactamente, el 18 de noviembre a las 19 horas vamos a estar en el Teatro Real. El Teatro Real lo que nos permite es un poquito más de puesta en escena, van a ver imágenes que acompañan a toda la música. Tiene algunos extras, algo que quizás en el templo no lo podemos hacer, pero la parte musical la vamos a llevar a cabo de igual manera, tanto en un lugar como en otro. ¿Y esas entradas ya están en venta, Germán? Sí, están en venta, están a través de la plataforma autoentrada. Bien. Y bueno, están entre 3.500 y 5.500 pesos cada una de las entradas. Accesibles. Sí, son accesibles. La idea es que el proyecto tenga movimiento, porque la música creo que es muy atractiva para mucho público, tiene un estilo, recuerdo mucho lo que es la banda sonora, el tipo de sonoridad, pero bueno, estando con músicos locales, lo cual eso me parece de un valor agregado. Sí, fantástico, fantástico. Bueno, entonces, aquí en Carlos Paz, en el templo, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, y en pleno centro de la ciudad, el día y la hora, entonces, ¿le repetimos a la gente? Va a ser el sábado 11, a las 21 horas va a comenzar el concierto, luego de la misa que se gesta a las 20 horas, ¿no? Ahí finalizada la misa, empezamos nosotros. Qué lindo. Bueno, vamos a estar ahí, obviamente, disfrutando del arte de ustedes y de este hermoso ensamble de entre coro y los instrumentistas y la sinfónica, la verdad que va a estar bueno. La gota que contenía el océano, entonces, este fin de semana, este sábado, a las 21 horas, entonces. Exactamente, sí. Van a haber músicos a partir de los 11 años hasta 80 años, es absolutamente variado la franja etaria de todos los músicos. Qué lindo, qué lindo. Así que invitamos a toda la gente de la ciudad a que se acerque, porque es una linda oportunidad para disfrutar de este arte con entrada libre y gratuita en la parroquia del Carmen. Gracias, Germán, por tu tiempo. Y demás gracias, Marcelo. Un abrazo grande, un abrazo, que sea un éxito. Vamos a ir ahí. Ahí estaba, entonces, la gota que contenía el océano. Me encanta el nombre, me encanta ese nombre. Vayan a disfrutar, ¿eh? Porque hay mucha gente que después dice, ah, pero yo no me enteré. Bueno, les estamos contando con tiempo. Les estamos contando con tiempo. Vayan mañana, entonces, a partir de las 9 de la noche, en la parroquia del Carmen a compartir. Momento de que hagamos una nueva pausa en la información. Ya venimos con más. Quédense por ahí. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias!